Hemos hecho diversas propuestas del mundo científico y que hoy son consideradas bajo el nuevo código de aguas que considera el manejo integrado a escala de cuenca. Hay una estrategia que está siendo liderada por la DGA y que se está implementando en nuestra provincia en donde vamos a poder abordar este problema que es de fondo sobre el manejo de los ecosistemas, el manejo del bosque, el manejo de los pomponales y por mientras obviamente tenemos que seguir avanzando las medidas que son de corto plazo como por ejemplo los insumos y la infraestructura que necesitamos avanzar sobre todo en el tema de los comités de agua potable rural. El decreto finalizó ahora en abril pero persisten con la emergencia agrícola y por lo tanto eso es algo que se está dando en esta región pero estuvimos el mes pasado en Aysén y Aysén está con crisis hídrica y con emergencia agrícola. Por lo tanto cuando la gente visualiza solo al norte que la crisis dice relación con la falta de agua aquí hay agua pero tenemos el problema de que no hay canalizaciones que permitan encauzar esa agua para utilizarla y la prospección que se puede hacer también es compleja en una zona insular y por tanto la labor nuestra es hacer conciencia al igual como lo está haciendo el gobernador o gobernadora y la delegada presidencial aquí para que los ciudadanos también asuman su parte. Es cierto que las empresas son las que más utilizan agua y no para consumo humano pero ciertamente nosotros tenemos que hacer cada uno lo propio para que esto no sea una tragedia griega en que todos saben lo que va a suceder, todos dicen que no quiera que ocurra pero cada bus no hace lo necesario para que acontezca. Por lo tanto para nosotros es súper importante estar aquí, reunirnos con nuestros colegas de las 10 comunas de Chiloé y estar con las autoridades nacionales y regionales para poder abordar en conjunto esta problemática.